¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy con una entrevista a un dirigente sindical argentino, pero en realidad que tiene que ver con un evento que se va a realizar muy próximamente en Colombia, donde se va a reunir la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, la CLATE, con representantes de todos los países del continente para tratar temas de palpitante actualidad, entre ellos el tema de las leyes de inmigración que afectan a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas en el continente con el plan de Trump de expulsar a inmigrantes hacia México. También se va a hablar del tema de las paritarias, el tema de las discusiones colectivas de trabajo y otros importantes temas que tienen que ver con la lucha de los trabajadores estatales en el continente. Para hablar de todo esto, entrevistamos al presidente de la CLATE, el argentino Julio Fuentes, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Con él vamos a hablar de todo este encuentro que se va a hacer en Colombia. Julio, 50 años de CLATE, ¿qué reflexión te provoca que se haya llegado tan de los 50 años a una cifra partida? Sí, sin duda es un hecho más que importante. 50 años de mantener cualquier organización de escala internacional es mucho de 50 años. En general no duran, no se mantienen tanto en el tiempo, los cambios van generando modificaciones. Así que bueno, realmente es un hecho importante porque además 50 años de autonomía, de unidad, de una actitud unitaria, de participar organizaciones provenientes de distintas afiliaciones internacionales, de distintas visiones, bueno, habernos podido constituir y mantenernos durante 50 años. Creo que bueno, es el premio a la autonomía, haberse mantenido autónomo, autónomo de los patrones, autónomo de los gobiernos, autónomo de todo interés que no sea el interés que emana de las propias organizaciones miembros. Así que bueno, con gran alegría realmente, bueno, pudiendo participar con compañeros que todavía quedan con vida, y compañeros que bueno, que estuvieron en ese hecho fundacional del año 1967. De aquel momento en que se lanzó la Confederación, a este momento han pasado muchas cosas y algunas cosas realmente los brecos estatales en general han tenido mucho que ver con los cambios que se están produciendo y las ofensivas en contra, que se están produciendo también. ¿Cómo analizás el, en este 50 aniversario, cómo analizás el rol que tienen que jugar los estatales? Bueno, sin duda, como vos decís, 50 años de muchos cambios, de algunos avances en el marco de los derechos de los trabajadores estatales importantes. Pensemos que cuando se constituye CLATE no existía, que eso era el derecho a organizarlo sindicalmente, no existía como derecho internacional, no existía el derecho a la negociación colectiva, la negociación colectiva del sector público no existía en ese momento. CLATE ha sido uno de los protagonistas en esa lucha, especialmente los compañeros chilenos que han sido los que llevaron el trabajo internacional por el 151. Bueno, sin duda en este tiempo de tantas encrucijadas confusiones, con un mundo unipolar, con un mundo donde el capitalismo parece ser el rey absoluto y donde estamos sin poder ilumbrar alternativas, creo que los gremios del Estado tenemos que jugar el rol de tratar de aportar a la creación de ese nuevo pensamiento, de ese nuevo paradigma, de imaginarnos un mundo distinto y luchar por ese mundo. Creo que ahí tenemos mucho para decir por el rol en el que estamos ubicados, por estar ubicados en una de las piezas estratégicas que puede servir para un proceso de transformación, de cambio, de liberación, pero también puede servir para consolidar modelos de dependencia. Es decir, el Estado depende de quién lo maneje el rol que va a adoptar. Así que los estatales tenemos mucho que decir y bueno, de cara a este congreso del cincuentenario, imaginándonos cómo aportamos a eso, cómo ponemos nuestro granito de arena en la construcción de ese nuevo modelo de sociedad que sea capaz de conmover a los pueblos y podamos, bueno, nuevamente movilizarnos atrás de ese objetivo de una sociedad más justa, de una sociedad mejor. En ese modelo de sociedad seguramente van a chocar con el modelo que está tratando de vacunar Trump desde Estados Unidos y que, entre otras cosas, está el tema de la inmigración, con este castigo que Trump está tratando de generar contra la gente que busca desesperadamente sobrevivir económicamente. ¿Cómo crees que hay que enfrentar esta ofensiva tan dura que tienen los Estados Unidos? Los pueblos han, se han movido en la historia de la humanidad. Como dice el Papa, ¿no? Dice que bueno, que todos los muros han caído, pueden durar un año, 50 años, 100 años, pero todos los muros han caído. Este muro que pretende construir los Estados Unidos para, de barrera con la América Latina, no es solo con México, hoy todos somos mexicanos, es con la América Latina y el Caribe. También va, si lo logran hacer, también va a caer. Creo que nosotros, uno de los pilares que queremos trabajar, uno de los pilares, de los cinco pilares que se plantea trabajar en este Congreso y de cara al futuro, es el tema de la inmigración. ¿Y qué vamos a hacer los trabajadores estatales? Porque nosotros somos los que aplicamos las políticas migratorias que sancionan los gobiernos. No se encuentran con un presidente, el compañero o la compañera que anda a buscar los trabajadores. Se encuentran con un empleo público, se encuentran con un trabajador, con un funcionario del Estado. Bueno, ¿qué rol vamos a adoptar nosotros? ¿Cómo nosotros, como trabajadores del Estado, de las áreas, nos involucramos, nos metemos, generamos debate consciente de que nuestro trabajo tiene que ser un trabajo humanitario? Nosotros debemos estar en las fronteras, no para complicarle la vida a quien que, por razones económicas, necesita cruzar. Nosotros estamos en las fronteras para facilitar esa cuestión, para facilitar el tránsito. Esa es nuestra concepción. Entonces, como estatales vamos a, y pretendemos salir a dar un debate, desde los trabajadores de inmigraciones, de todos los estados, salir a dar una discusión, de que necesitamos no políticas duras, no políticas para que no entren, sino políticas que faciliten. Y además, creo que como pueblos, bueno, si nosotros no podemos entrar a los Estados Unidos, será hora también de que nosotros empecemos a luchar para que no entren sus empresas a nuestros países, para que no vengan a saquearnos, para que no vengan a espodernos. Porque esto tiene que ser de vuelta. No podemos, en nuestra gente no se puede mover hacia acá, porque ellos pueden venir y hacerse cargo, apoderarse de nuestras tierras, de nuestras riquezas y saquearnos. Bueno, esa será una lucha política que tendremos que dar. Pero vuelvo a hacer hincapié, los trabajadores estatales de las áreas de inmigraciones tenemos mucho para decir, mucho para aportar y tenemos que hacerlo ya. Ya tenemos que meternos en el debate, porque lamentablemente esta corriente de gobiernos de derecha que nuevamente aparecen en nuestra América Latina, rápidamente imitan al amo. Trump ha hablado de una ley nueva de inmigración en los Estados Unidos, bueno, aquí ya, en Argentina, en los demás países comienzan los gobiernos a tratar de hacer lo mismo. Entonces tratar de hacer pasar que el problema nuestro son los paraguayos, los chilenos y a los chilenos decirles que los problemas son los bolivianos. Entonces, sí, bueno, tenemos que salir rápidamente a ganar ese debate desde los trabajadores en la conciencia de nuestro pueblo. ¿Por qué no nos adelantás cuáles son los otros puntos sobre los que va a trabajar el Congreso? Pensamos trabajar cinco puntos, uno es migraciones, otro es, bueno, convenio colectivo y los derechos sindicales de los trabajadores públicos, la cuestión de la igualdad de los derechos de género para los géneros. El medio ambiente, y el quinto punto, es el tema previsional, no solo previsional, sino de todos los derechos sociales concentrados en el 102, en el convenio 102 de OIT. La previsión social es uno de los claves, ¿no? Que nosotros creemos que está amenazada, se viene una nueva vuelta de tratar de echar mano de las transnacionales sobre esos capitales que significan los salarios de los trabajadores jubilados. Bueno, en Brasil hay un proyecto ya de reforma de la ley, pretenden llevar la edad de las trabajadoras a 65 años, la edad jubilatoria, la edad de los hombres a los 70, así que rápidamente acá también se va a intentar, van a querer que trabajamos hasta un día antes de morir, ¿no? Pero bueno, esta va a ser una fuerte disputa, esos son los cinco ejes que vamos a proponer como comité ejecutivo para trabajar. No es que no haya otro, pero bueno, nosotros conociendo nuestras limitaciones y nuestras capacidades que tenemos, creemos que sobre esas cinco áreas podemos realizar un trabajo fuerte, un trabajo de concentrar información, armar un buen banco de datos, transmitirnos lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares y poder tener acción directa sobre esos puntos. Vos venís desempeñando la presidencia de CLATE en todo este último tiempo y aparentemente por cómo vienen las cosas vas a seguir y además con el beneplácito de los demás. Y esto, la pregunta va dirigida a esta. CLATE es un mundo heterogérico, muy heterogérico. Bueno, ¿cómo haces para lograr que convivan tantas posiciones, tantas dificultades que trae cada uno de los distintos países? ¿Cómo haces para que de alguna manera eso fluya ordenadamente y en paz? Sí, bueno, ojalá así sean las cosas. Sí, la convivencia de distintas posiciones políticas, en primer lugar lo que se necesita es un reconocimiento de autoridad de cada uno. Es decir, uno reconoce la autoridad de los compañeros con los que habla, con los que construye el día a día. Es decir, ahí no se puede subestimar, no se puede pensar que el otro no es legítimo porque opine distinto de nosotros. Y bueno, con mucho diálogo, nosotros podemos convivir por consultas permanentes. CLATE a veces ocurre un hecho y CLATE no responde automáticamente, no responde rápidamente. A veces uno piensa así, ya tendríamos que sacar una posición. A veces demoramos un tiempo, ese es el tiempo de la consulta. Yo creo que eso es una cuestión de respeto. Todos nos sentimos respetados cuando nuestras instituciones... Me da miedo el Twitter, ¿no? Cuando un dirigente tiene un Twitter, yo digo, esto no consulta con nadie, opina enseguida sobre una cosa a los segundos. Bueno, aquí nosotros hemos establecido otro mecanismo. Consultamos antes, hacemos las consultas que corresponden, todos nos sentimos contenidos y bueno, las posiciones, aunque demoren un poco, salvo las que son obvias, crímenes, bueno, otro tipo de cosas. Pero aquí hay las posiciones políticas, aunque seamos un poco más lentos, somos más firmes porque se ha consultado. Entonces, demoramos un poco pero consultamos. Creo que esa es la clave para que CLATE, que nosotros les damos, ¿no? Es decir, el caso del actual Comité Ejecutivo que yo presido, heredó, porque es la posición que se ha mantenido durante estos 50 años. Consultar, consultar lo que no podemos resolver hoy, dejarlo para un tiempo futuro y seguir discutiendo y seguir debatiendo. Así, bueno, como hemos transitado, como se han transitado estos 50 años y esperemos se siga transitando en el futuro.